...y aunque no les guste, les vamos a ganar. ¡Joder, regalé! ¡Vamos a ver! ¡Está mejor también! ¡Está mejor, hermano! ¡Vamos a ver! A ver, ¿a otra? Somos tranquileos, venimos a ganar. Ya con nuestra espada morirás. ¡Vamos tranquileos, vamos a ganar! ¡Venimos defendiendo a la santidad! ¡Ale, regalé! ¡Una, dos, tres! ¡El imperio enano! ¡La conquista no es en vano! ¡No venimos en caballo, venimos en marrano! ¡El imperio enano! ¡Desde Juan Pablo y los vosotros! ¡Nosotros venimos en palo! ¡Una, dos, tres! ¡Somos un aleador!